Y mire qué belleza, son varios huevos gigantes que se exhiben en las calles de Croacia. Los artistas tardaron varios días en pintar las piezas gigantes que llegan a medir hasta dos metros de altura. Eran tan grandes que trabajaron hasta tres artistas en cada uno de ellos. El tema para decorarlos era libre y algunas de las piezas fueron exhibidas antes en Nueva York y otras ciudades de Europa. Esto es parte de una tradición local de Semana Santa. Así que con esto regresamos en un momento.